Continuamos con gratitud, con acción de gracias, orando por tu vida, Sebastián. Dando gracias al Eterno por la manifestación de su amor en tu vida y en la vida de tu mamá. Orando por sobrenatural provisión, dando gracias porque en tu vida, Sebastián, se manifiesta la mente de nuestro Mesías Yeshua. Nunca olvides de dar gracias, de agradecer por todo lo que el Eterno ha hecho en tu mamá, en su vida, en su salud. Dar gracias, Sebastián, por todas las bendiciones que están viniendo a la vida tuya, a la vida de tu mamá. Sobrenatural protección sobre ustedes, sobrenatural provisión. Cada día oramos por ustedes, oramos por tu mamá, oramos por ti, oramos para que tú tengas gracia, favor, sabiduría. Que seas siempre diestro, experto en los negocios, porque las bendiciones que el Eterno tiene para ti en los negocios, en la vida, son bendiciones ilimitadas. Aleluya, Sebastián, recuerda esto, el pastor de los pastores es manifestado en vuestras vidas. Siempre habrá provisión en la vida de ustedes, siempre hay respuesta, siempre el Eterno manifiesta su amor sobre tu vida y sobre la vida de tu mamá. Poderosos ángeles de Yahweh, cuidando a ustedes, guardándolos, librándolos siempre de todo mal.